personas en su larga trayectoria. En esta ocasión, se unen con Horacio Palencia, uno de los nombres más reconocidos dentro del género regional, ganador de múltiples premios y reconocimientos. Hoy aquí con Jessy Cervantes, en Exa, nos enlazamos con la sonora dinamita de Lucho Bargain y Horacio Palencia, quienes nos cuentan de su más reciente colaboración y no pasa nada. Amigos de XPM, me da mucho gusto tener en este programa, en esta mañana, dos estrellas de la música que juntos van a presentar un nuevo proyecto, una canción, y a mí me da mucho gusto tener acá a Daniela, Andy y a Sandra de La Sonora Dinamita. ¿Cómo están, chicos? Hola, Jessy. Estamos súper, súper contentos de darte este estreno porque la verdad es un tema muy, muy lindo, pero estamos muy contentos, la verdad, de estar en tu programa, de acompañarte, de verte, aunque sea la distancia nuevamente, ya nos habíamos visto antes de la pandemia en alguna ocasión, y es un verdadero gusto que nos tengas en tu programa. No, pues al contrario, el gusto es mío, lo sigo en TikTok, son re buenos, ¿eh? Ya la hemos descuidado un poquito porque con lo que veníamos preparando, que es una sorpresa que todo el mundo ya sabe y ya tiene poquitos días de haberlo visto, estábamos muy enfocados en trabajar esto porque es algo muy bueno, a la gente le tiene que caer algo muy bueno, y tenemos el TikTok un poquito abandonado, pero ahí vamos, esta semana vamos a recargarlo para que te sigas riendo y toda la gente siga gozando con el TikTok de Sonora Dinamita. Sí, no sean así, nosotros no tenemos la culpa de sus actividades. Oigan, y también déjenme, déjenme saludar con muchísimo cariño, mi querido abrazo, Palencio. ¿Cómo estás? Muy bien, Jessy, aquí estamos desde Ciudad de México, aquí felices, me vine desde Mazatlán para precisamente promocionar esta gran canción que estamos haciendo juntos con mis amigos de la Sonora Dinamita, lo cual me llena de felicidad porque a la gente le ha encantado, la canción le ha encantado el video y pues aquí estamos felices de traer nueva música para toda la gente. ¿Y quién me platica de no pasa nada? Cuéntenme de esta conjunción de talento, de emoción, de la canción, ¿quién me cuenta? Pues la verdad nos sentimos muy honrados, de verdad muy honrados de contar con la presencia y con el talento de un grande de la música mexicana, el maestro Horacio Palencia, que siempre lo he dicho todo lo que toca lo hace oro, es como el rey Midas, y el hecho de que aceptara esta colaboración con Sonora Dinamita, de Lucho Argaín y Elsa López, que es una institución que ya tiene 61 años de trayectoria y en el gusto del público, pues imagínate qué gusto, qué honor de poder presentarles este tema, el cual es un tema inédito, que es lo más importante de todo esto, o sea, siempre Dinamita se caracterizado por tener música, pues bailable, música que ya forma parte de la cultura latinoamericana, sin embargo, queremos seguir refrescando y queremos que la gente vea más de lo que tenemos por dar, Sonora Dinamita, y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de un grande de México, que es Horacio Palencia, muchas, de verdad, muchas gracias, aprovecho también este momento para agradecerte esta colaboración y que y que formes parte de este gran proyecto y de este sueño que se llama No Pasa. Gracias, gracias, qué emoción. No, la verdad, estoy feliz, Jessy, la verdad que la señora Elsa, desde la primera vez que nos tocó ahí cenar juntos para hablar de este proyecto, yo quedé fascinado porque al principio la idea era que les escribiera una canción a Sonora Dinamita y les dije, bueno, se las voy a escribir, pero aparte también quiero cantarla junto con ustedes, y la señora Elsa dijo, pues vamos. Y así empezó esta historia tan hermosa de esta canción, este, me puse a escribir esta canción, una canción rítmica, como bien dice Sanrixel, es un tema inédito y que pues ahora sí que queremos poner a bailar a todo mundo con esta canción que se llama No Pasa Nada. Oye, ¿cómo componer una canción así que es para una institución tan emblemática para la fiesta, para el baile, para México y tener como la responsabilidad de no, de responderle tanto a la historia como a la gente que lo sigue, como a la fiesta, como a todo eso, mi querido Horacio? Mira, Jessy, pues es una agrupación de mucha historia, de mucha trayectoria, que incluso yo desde que estaba chiquito, que no hace tanto, ¿verdad? Mi mamá me ponía canciones de Sonora Dinamita, todas las canciones, mi mamá siempre ha sido muy, muy alegre y despertábamos, echándonos un cafecito, escuchando música de la Sonora Dinamita y la verdad cuando, cuando a mí la señora Elsa me pidió una canción, no lo pensé dos veces para escribirles esta canción y pues nada, simplemente me dejé llevar, de hecho la canción la escribí junto con mi amigo Edgar Barrera, que es un amigo que quiero mucho, que está ahorita bien pegadísimo también como compositor y pues que le pusimos corazón para que esta canción, ahora sí que pues les llegue a todo mundo y sobre todo con el ritmo inigualable que tiene Sonora Dinamita, pongamos a bailar a todo México y a toda Latinoamérica y a todos Estados Unidos, ¿cómo no? Como debe, como es costumbre, ¿no? Chicos, como que, como que ya, ya la Sonora es sinónimo de fiesta, de baile, de ánimo, de energía positiva, ¿no? Así es mi querido Jesse, ya es parte del folclor de México, o sea, no hay fiesta en la que no esté presente la Sonora Dinamita y es algo que agradecemos a toda la gente por tenernos en cuenta, por seguir bailando y cantando nuestra música, es, es muy de fiesta, es muy jocosa la Sonora Dinamita y la verdad que con esta canción no pasa nada, no perdemos el ritmo, es una canción súper, súper jocosa, súper bailable, a pesar de que es romántica, es súper pegajosa, o sea, te incita a cantarla, a bailarla, este, la verdad, el maestro Horacio Palencia junto con Edgar Barria había mencionado, hicieron un trabajo magnífico con esta canción y la gente lo está disfrutando y la está aceptando de una manera muy, muy, muy buena y pues esperamos que a ti también ya te haya gustado la canción, así que la bailes y que la cantes. Pero yo la quiero escuchar en vivo porque de cuando yo me metía a toda la gente que estaba escuchando en la radio, me metía al Zoom porque todo esto se hace con esta plataforma llamada Zoom, entonces yo llegué y estaban ensayando, no, es que mira que lo que pasa, aquí el coro y entonces, pues vamos ya a hacerlo realidad, ¿por qué no? ¿Por qué no los dejamos para que, para que la gente escuche en vivo en este momento en la radio? Pues esto que están presentando que se llama No Pasa Nada, así que si les parece, los dejo. Arranca, un pedacito acústico, así como nació esta canción con este piano, pero ahora después imagínensela con toda la sonora dinamita, pero vamos a cantarles un pedacito ahí. Aquí no pasa nada, aunque pase de todo, tal vez sueno algo loco, pero para mí es hermoso, aquí no pasa nada, aunque pase de todo, primero dame un beso y lo demás poquito a poco. Lo demás poquito a poco. Lo demás poquito a poco. No, 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 no. Ahí es donde. Mira, mira. Aparte es que es bien complicado coordinarse de un lado y de otro, porque no están juntos. Decirle al público que está en la radio que Horacio está en su estudio, me imagino, y los chicos están en su casa o no, porque hay unos cuadros muy bonitos y unas plumas atrás que me imagino que son Hay un pequeño delay Pero bueno, eso no quita El cariño con el que estamos haciendo eso Y esperamos que la gente lo disfrute Quiero comentarte Jessy que también estamos muy contentos Porque somos como pioneros Porque nos estamos saliendo de nuestra zona de confort Más o menos, porque siempre los videos Que ustedes ven de Sonora Dinamita Es en un estudio con artistas Y ahorita ya nosotros estamos haciendo videoclip Con historia, entonces Para la Sonora Dinamita que es una agrupación De 61 años casi de historia Es muy importante salirnos De esta zona de confort Y que la gente vea algo diferente Porque a la gente no hay que aburrirla con lo mismo Siempre hay que hacer algo distinto Justamente que bueno que mencionas eso Porque tengo que decir que la verdad Cuando empezó el proyecto Y la historia y la canción y lo escuché Y todo, y como bueno, ustedes ya saben El público que me conoce en mi faceta de actriz Escuché, te me imaginé una telenovela La verdad Entonces con el director del video Nos sentamos a platicar Y cabe destacar que aquí como ven A Daniela Argain También es muy muy buena creativa Muy buena actriz Y muy buena directora Y entonces entre las dos Como que empezamos a desarrollar la historia El director también Encajó Encajó perfecto Y al final siento que Que quedó exactamente lo que queríamos mostrar Una historia de De un amor que tal vez puede ser imposible Pero que sin embargo Un hilo rojo es siempre una de esas personas Que están destinadas a estar juntas Y pues al final es fiesta Es alegría Es un amor bonito Que tal vez podría significar algo Representar algo que no está Pues muy normal Pero sin embargo es amor Y el amor es bonito Es bonito Horacio ¿Y actuaste en el video? Claro Claro Ahí le hicimos a la actuación Un poquito Bailamos Ahí toda la cosa La verdad que sí Tiramos la casa por la ventana Con este gran video Las locaciones están hermosas Ahí lo verá la gente ya La gente Es la que tiene la última palabra Pero lo hicimos con mucho cariño Con mucho amor Y claro que sí O sea Obviamente pues Imagínate aquí al lado de Sandra Ixcel Ya si no nos vamos a A inspirar A hacer escenas bonitas Y aparte de ella Que es buenísima actuando también Que desde niña Es una excelente actriz Con un montón de trayectoria Y de novelas que ha hecho Me enseñó por ahí varios Varios tips Y pues nada Nos divertimos muchísimo Grabando este video Claro que actuaste Si hasta me quitaste la novia en el video Es que era muy malo en el video No Espero que la gente se divierta La canción está ya En la radio En las plataformas El video ya está en YouTube Así que ya lo pueden ver Ya pueden disfrutar De esto Que seguramente va a mover al país Esto que se llama No pasa nada ¿Les parece si lo dejamos en la radio? Sonando Claro que sí ¿Quién la hace de locutor? Ya le hicieron de actores Y de actrices Ahora Para nosotros sería un honor Que lo hiciera Horacio Preséntala tú Horacio Venga Claro que sí Con todo gusto Les presento a través de La cadena EXA Lo más nuevecito De Sonora Dinamita Junto a mí Horacio Palencia Se llama la canción No pasa nada Y los invitamos a que la escuchen Y la bailen Ánimo ¡Ya! 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 ¡Ya!